Gracias. ¿Va a fallar la mía, precisamente? Eso es. Bueno, yo lo que voy a hablar es de las actividades dentro de la divulgación que hacemos en la calle. Nos gusta mucho la calle en astrofísica. De hecho, ya en 2005 proyectábamos en todo el centro de Granada una imagen enorme, un pequeño vídeo de galaxias. O pusimos una exposición sobre el sol en el Paseo del Salón, que es un paseo central de Granada. O hemos hecho campañas utilizando elementos como el metro o los propios adoquines de la calle para llevar los planetas a la calle. O hacemos actividades que ya de por sí, por naturaleza, son en la calle, como la noche de los investigadores. Cuando digo calle no me refiero solamente a la calle abierta, sino también a teatros y eventos puramente científicos y bien establecidos en la ciudad, como es Desgranando Ciencia, que coordina Óscar Huertas, en donde participamos y colaboramos. O, por ejemplo, la noche de los investigadores, que también aquí hay, tiene ya bastante tradición. O bien producciones propias, cosas que nosotros sacamos a teatros, como por ejemplo un teatro de marionetas que hicimos allá por el año 2012. O entre sillas, que ha salido aquí varias veces, donde juntábamos a seis chicas fantásticas hablando entre ellas y que también fue en un teatro. Bueno, esto es un ejemplo de cosas que hacemos en la calle, pero todas ellas tienen un componente claro, que son puramente científicas, actividades de un circuito científico. Pero Granada es una ciudad de festivales culturales, tiene muchísima actividad cultural. Entonces, desde hace ya varios años, lo que hacemos es colaborar con entidades y agentes culturales para introducir la ciencia en este tipo de festivales, puramente artísticos o culturales. Y os voy a dar tres ejemplos, cada uno con una naturaleza diferente. Por ejemplo, para el Festival de Música Antigua, que se ha mencionado hoy, tuvimos la suerte que la edición del 2021 estaba dedicada a la figura de Alfonso X el Sabio. Entonces pudimos aprovechar para producir una producción propia, artística, en la que, basada en la vida de Alfonso X, era un radioteatro con el coro de la UGR, un grupo de música antigua, y todo ello con proyecciones de, no solamente imágenes relacionadas con Alfonso X, sino también de la luna en directo. Había un tipo allí con un telescopio apuntando a la luna, que se veía en el cielo, y proyectaba la luna directamente en la pared del... se me ha olvidado cómo se llama este... del Cuarto Real de Santo Domingo. Luego lo repetimos en nuestros investigadores. Aquí la idea era aprovechar un festival cultural que tiene, digamos, ese año un tema que a nosotros nos permite enganchar algo científico. Pero también hacemos colaboraciones como, por ejemplo, con el Granada Sound. Granada Sound es un megafestival bestial, junta a decenas de miles de personas a las afueras de Granada. Es un festival de rock, de indie, y entonces lo que a nosotros nos interesa es que los días antes al festival reparten las acreditaciones en el centro de Granada. Y se juntan durante tres días unas colas impresionantes. Nosotros llegamos a un acuerdo con el festival para decir, yo pongo material o algún tipo de cosa que, entre comillas, entretenga la cola, y a cambio tengo público cautivo porque está allí esperando a recibir su acreditación. Y así nació Astro Sound. El primer año lo que hicimos al lado de la cola es poner un meteorito que había impactado contra esta la plaza del ayuntamiento. Eso de ahí es el ayuntamiento. Ese meteorito era una imagen simbólica del Granada Sound que llegaba a la ciudad. Dejaba una estela en el suelo. En la estela se ve aquí, esto de aquí, contábamos la historia del universo y paralelamente la historia de la música indie granadina. Aparte de eso, pues una pantalla con imágenes, etcétera, etcétera. Y a cambio, entre las muchas cosas, en el festival, delante de decenas de miles de personas, en los pantallones ponían anuncios o publicidad de mi centro. El segundo año lo que hicimos fue, añadido a esa inmensa cola, poner el tema de este año, porque el Granada Sound también tiene su temática, este año el tema era miradores, con lo cual a nosotros nos venía de lujo porque nos permitía hablar de telescopios y de cómo vemos el universo en los diferentes colones. Y cascamos una pantalla de nueve metros por tres, en tecnología LED, siguiendo a la cola del Granada Sound. Además la completábamos con música, un cuarteto de música. Y bueno, yo, esto si hay tiempo, este proyecto tiene sus cosas que a mí no me terminan de encajar. Pero bueno, eso ya os lo contaré en el café. Pero el tener una pantalla de repente, de nueve metros, en el centro de Granada, era como poner un puñetero Cinema Paraíso, que te daba imágenes absolutamente increíbles de la gente mirando, de la gente bailando, porque además tenía mucha música, música de todo tipo, sin derechos de autor. Bueno, quiero decir, sin derechos de autor, que no pagamos derechos de autor, vamos. Menos mal que no pasó nadie de GAE o no dijo nada. Pero que fue absolutamente mágico, mágico. Mucho más allá que en sí la propia cola del Granada Sound. Y la última, bueno, en este caso, repito, es algo que nos interesa por casi un valor numérico, ¿no? Tienen público. Y la última colaboración de la que os quiero hablar es de la Feria del Libro. Tiene mucha tradición aquí la Feria del Libro, es una Feria del Libro bastante potente y desde hace ya seis ediciones la ciencia está en la Feria del Libro. Pero cuando digo está, no es que esté en un stand, es que tiene su propia caseta central, al nivel del espacio central, en la Feria del Libro con una programación propia científica. Con sus propios carteles, siempre alineados con también la temática de ese año de la Feria del Libro. Esta es la de este año, que versaba sobre ilustración. Toda la Feria del Libro era sobre ilustración. Nosotros la recogimos para hablar de ilustración científica. Y bueno, es una excusa para dar charlas, presentaciones de libros científicos, podcast en directo, talleres de ilustración que hicimos, talleres con los chavales pequeñillos por la mañana, etc. Durante diez días a saco en el centro de Granada un área exclusivamente de ciencia. Esto lo llevamos el Instituto, la Estación Experimental del Zaidín, el Parque de las Ciencias y la Vicedirección de Cultura Científica del CSIC, que nos ayuda también mucho. En fin, son tres ejemplos donde colaboramos con agentes culturales granadinos. Pero seguimos y tenemos ya nuestra propia producción casi teatral. Colaboramos gracias a la fantástica idea de Manu y de Sara Casoli, que está ahí, con el Apeadero, que es una sala especializada en muchas cosas, pero sobre todo en improvisación. Y no pongo ninguna imagen de este espectáculo porque si os quedáis al congreso lo tenéis que venir a ver el jueves, que es con el que cerramos el evento. Pero hemos ido más allá. Hemos creado nuestro propio circuito cultural científico. Y ha nacido de la maravillosa idea y motor y todo de Sara Casoli, mi compañera que está ahí, espacio 3. La universidad nos ha cedido un palacio. Un palacio en el Alba y Zin. Y entonces, una vez al mes, tú tienes, en las mismas tres sesiones, donde tienes una charla de divulgación, una improvisación y teatro. Tres sesiones que se van repitiendo tres veces y tú puedes hacer el circuito de las tres, siempre ligada con una temática común. En este caso, la primera que nos hemos arrancado era sobre la búsqueda. Podría contar muchos rollos de por qué mezclamos ciencia y cultura y todas esas tonterías de que si la ciencia es cultura y todo eso, pero eso ya lo sabéis. Para mí esto es un ejemplo claro de lo que yo he descubierto, no lo conocía, este concepto que se llama óptimo de pareto. Que es cuando en una relación, en un acuerdo entre varios, te mueves en un espacio que se llama óptimo de pareto en el que todo el mundo sale ganando. Si te desplazas un poco, hay uno que a lo mejor se beneficia, pero otro que termina jodido. Para mí, estos son relaciones de óptimo de pareto. Los festivales culturales ganan porque introducen ciencia, que es algo nuevo para ellos, incluso en algunos puntos hasta la edad caché atraen otro tipo de público, y a nosotros nos llegamos a un público que normalmente no llegamos, y además sobre todo porque pensamos, como decía Alicia hoy, que los centros de investigación tienen que ser agentes sociales en su ciudad y tienen que vivir de cara a la ciudad que les acoja y les paga los sueldos. Pero esto sería imposible sin gente, gente muy especializada, gente que te abre puertas, como ya habéis visto hoy, como Alicia, que te crea relaciones institucionales y es capaz de traerte al ayuntamiento, traerte al no sé qué, traerte al no sé cuánto, gente muy creativa y capaz, con unas dotes artísticas increíbles como es Manu o Sara, y podría poner mucha más gente en el instituto porque realmente hay, creo que hay casi más músicos que astrónomos en el instituto, y no es peloteo porque es verdad, una dirección que te apoye, si en una dirección que no te apoyará, mierda, te tiene que apoyar. Muchas gracias. Vale, pues cerramos. Creo, Javi, querías hacer una foto. ¿Alguna pregunta para mí? Un detalle tonto. Un detalle tonto. Una pregunta igual un poco cutre para este nivel que habéis hecho, porque es que, de verdad, dolor de cabeza, ¿cómo hacéis para gestionar el tema de los derechos de imágenes de los niños cuando hacéis este tipo de actividades que deben estar petados de criaturas? Normalmente, en el caso, por ejemplo, de la feria del libro, los padres traían a los niños a ese taller y firmaban, habían firmado previamente, en la aplicación web donde reservaba la visita, si cedían o no los derechos de imagen. En cualquier caso, siempre, yo he puesto esas imágenes, a lo mejor se ha visto algún niño, porque es una cosa interna. En redes sociales siempre tenemos mucho cuidado que los niños se vean de espaldas. ¿Alguna última pregunta? Hola, gracias. Y también un poco en relación a todas las charlas que hemos ido en la sesión, bueno, yo me he quedado impresionada con todo y estoy súper a favor. Lo que pasa es que a veces, luego también te encuentras a gente que te pregunta, bueno, pero esto, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo medís de qué sirve? Más allá de que está súper bien. Entonces, quería preguntar o lanzar aquí. Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, además, de hecho, es que no lo hacemos bien. Es una de las fases del proyecto, particularmente hablo por el instituto, que no hacemos bien, no hacemos una evaluación, porque ya llegamos muy cansados, llegamos muy extenuados, no lo hacemos correctamente. Yo lo único que te puedo decir es que la sensación, es que te voy a decir dos cosas. Uno, a nivel de público, siempre hay gente, siempre. O sea, el público responde, responde y está. Y luego, a nivel de agentes culturales, joda, a nuestra puerta siguen llamando. O sea, Granada Sound era un festival al que nosotros llamamos el primer año. Oye, ¿os interesaría esto? Bueno, vale, venga, estos tontos no les costaba dinero, les podía entretener la cola. Al segundo año nos llaman. Oye, ¿este año qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces, eso para un centro de investigación, el que un festival, un macrofestival, te llame porque está interesado a ver qué vamos a hacer, es una futura fuente de financiación seguro. ¿Vale? ¿El presupuesto para todo esto? Mucho menos del que cuesta realmente. Eso siempre. Porque aquí donde se va todo es en horas de curro, de gente que además, yo no puedo hablar porque yo me dedico a esto, pero hay gente que además tiene su trabajo y le echa horas y ganas y es una pasada. Tiramos mucho deficit, por supuesto. Tenemos un apoyo institucional que nunca se puede desbordar porque las financiaciones de los centros son las que son. Pero sobre todo muchas, muchas, muchas horas de curro. ¿Ok? Bueno, os voy a pedir un favor, muy rápido. Javi quiere hacer una foto de todos vosotros, ¿vale? Si hay algún menor en la sala mental, pues se puede dar la vuelta, ¿vale? Vale, esta tarde a los que quedéis, por favor, a las 7 de la tarde en el auditorio. 7 preguntas para cambiar el mundo. Un espectáculo científico por donde además habrá canta y baile, que es lo que importa. Muchas gracias. 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 Gracias.